Duele, duele tanto amarte así Como la ilusión se me escapa Yo me llamo Kalimba Es delirante, tan demente No buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más Que nunca volverás Te metiste en cada capa Es eterna la semana Sin estar junto a ti Me ves a vivir, regresa, voy a morir La conciencia en mi mente no puedo evitar Sin verte Es profundo como en mal la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace Despertar y no tenerte aquí Siento que me mata No duele tanto amarte así Oh, sí Para, para, oh No, no Son tan fríos Es helado En la calle Las miradas No te puedo borrar Lo quiero intentar No puedo en ti comenzar La conciencia en mi mente La conciencia en mi mente no puede aceptar Te deshace Despertar y no tenerte aquí Siento que me mata Duele tanto amarte así Yeah Yeah Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Yeah Oh, yeah 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 Porque duele Duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata Duele tanto amarte así No, 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 no Calimba, ahí está la presentación De tremendo artista como es mi amigo Calimba Y vamos a preguntarle a nuestro jurado ¿Qué le pareció esta presentación? Buenas noches Calimba Buenas noches Nil Gandarilla, cuéntenos por favor ¿Qué le pareció Calimba? Muy buenas noches Calimba Muy buenas noches ¿Cómo se siente hoy? Ahora me siento relajado y... Muy alegre Porque la última crítica fue creo que el tempo Bueno, te voy a quitar el regocijo entonces Eh... Eh... Hasta yo caí, digamos Calimba, vamos rapidito porque no tenemos mucho tiempo Estuviste completamente desafinado toda la canción Quiero saber por qué Y no es solo la opinión mía Todos en esta mesa estamos en el mismo lugar Y quiero saber por qué O es que te parece que estuvo todo bien Porque a mí, no La verdad, no me escuché desafinado No, no me mire a mí porque yo... No... Si usted no sabe, peor yo ¿Qué pasó Calimba? Dice que estaba desafinado Los primeros... Mira, yo soy... Yo soy... Yo soy... Un admirador tuyo ¿Ok? Para mí soy uno de los cantantes Que tiene muy buena perspectiva en esta competencia Pero situaciones como esta Es que a veces me dice Yo digo, pero oye No puede ser Algo anda mal O sea, yo realmente quiero Saber qué pasa Porque empezaste Empezaste muy desafinado al principio Yo dije, bueno, ok Se va a acomodar Se va a acomodar Porque siempre Siempre tenés Siempre tenés Esa estrella Y ya te lo he dicho varias veces Tenés esa estrella Que empezás temeroso Y luego Comenzás a acomodarte A acomodarte Y te acomodás Pero hoy no hubo eso Estuviste perdido todo el show Paula está como que Quiere decir algo Hace ratito, ¿no? Calimba Sí, bueno Creo que Te colocaste mal No sé La ansiedad Los nervios Tuviste mejores presentaciones No estuvo tan mal Pero realmente Yo creo que puedes más Tal vez Tuviste algún Algún inconveniente No sé qué pasó Quiero que Seguramente tú Cuando veas tu presentación Te vas a dar cuenta No es algo tan dramático Pero Yo sé que puedes mejorar Sí Sí, la verdad No me di cuenta Entré muy ansioso Y muy alegre Y tal vez Que no me di cuenta Que estaba desafinando Bueno, hay que regularse Un poquito a veces Sí Bueno, Calimba Ya lo sabe Entonces Hay que sorprender Gracias, mi querido Calimba Le damos este fuerte aplauso A mí me encantó A mí la canción Me enloquece Así que estuvo muy lindo Y estoy seguro Que al público le gustó Y lo vamos a ver En redes sociales Más adelante Así que